Los humanos, los humanos la tenemos más grande que los gorilas. Así es, estos majestuosos animales que son tan superiores a nosotros en tu tamaño y musculatura, no nos ganan ahí. El tamaño del miembro masculino en un gorila ya en excepción es de 3 a 6 centímetros. Aquí ya tengo un video donde te explico cuáles son los tamaños normales en los humanos. Y otro dato, el tiempo promedio que dura la relación entre un gorilo y una gorila es de 7 segundos. Se piensa que el humano la tiene mucho más grande que el gorila porque nosotros nos pusimos de pie. Y cuando estamos parados, al estar desnudos, ofrecemos la imagen del miembro a las potenciales parejas. Entonces el desarrollar miembros más largos es como desarrollar las plumas del pavo real. Son más vistosos y son más visibles como un dato de fertilidad. Aunque aquí ya hemos visto que eso es solamente la apariencia. No tiene ninguna relación con las capacidades íntimas ni con la fertilidad. Si aprendieron algo, denme like, comenten, suscríbanse y déjenme sus preguntas. Para ver más datos de estos interesantísimos, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.